en la noventa y dos punto nueve recibimos la visita del chico de humo con todas las novedades del mercado de pases. Señor Humo, ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás muchachos? Muy buenos días. Claro, la pantalla se llena de humo, la transmisión de Red Gold y también de Radio La Clave se contamina la eh tenemos preemergencia ambiental a partir de ahora con tanto nombre que está sonando y también la pantalla la gente lo puede ver en Radio La Clave lo puede ver también en Red Gold se llena de humo así que hoy día tenemos harto, harto porque se han, putz que se han movido los clubes durante las últimas horas muchachos. Vamos Miguelito por supuesto que sí, estamos ansiosos de las novedades. Mira, por novedades, por novedades, los de Unión Española no se detienen, son una máquina. Ignacio Lemo, Miguel Pinto, que se sumaron durante la última jornada y sin duda son los que también se han reforzado bastante en esta temporada de desvistaje. En Twitter, a cada rato están subiendo en distintas novedades y también lo mencionamos también por Miguel Pinto, lo mencionábamos en hace algunos días, el experimentado arquero ya es parte del cuadro de Santa Laura, al igual que Ignacio Lemo, volante de deportes Puerto Montt, que también ha sido de gran temporada durante estas últimas jornadas. Y hablando de ídolos, también la Unión Española también repatría, por decirlo de una manera, a uno de sus grandes elementos, muchachos, y también se lo pongo en la mesa, hablando de ídolos Gonzalo Villagra, que vuelve a Unión Española. Llegó el día del retorno de uno de los ídolos hispanos, muchachos. Por supuesto que sí, grande Villagra regresando a la Unión. Y hay más novedades en otros clubes. Claro, porque, por ejemplo, Bayron Bustamante, que estaba sonando en Colo Colo, la figura de Portes Puerto Montt, por ahí también estaba sonando en otros lados, en La Calera, en Wanderers, en Antofagasta, y también incluso en Unión Española, así que también una de las joyitas de Puerto Montt, que también está sonando en un club de la primera división del fútbol chileno. Y claro, tenemos más mercado de fichajes durante esta jornada, les voy tirando más nombres, les voy tirando más posiciones. Martín Rodríguez, que acerca posiciones también para fichar en Colo Colo, lo que mencionábamos el día de ayer también, Guillermo Barros Esqueloto, que es descartadísimo como técnico de la de la Católica, y también en Colo Colo, Cristian Palacios, muchachos, que también se acerca el cacique, reconoce que su representante ha conversado con la gente de Colo Colo a propósito de lo que conversamos en el primer blog. Por supuesto, el chico de humo y las novedades del mercado de pases, algunas verdades, algunas mentiras, algunas también son voladores de luces, pero siempre humo, acá en Red Gole es la clave. Chico de humo, lo esperamos mañana. Oye, mañana prometo más novedades, y antes de que se me olvide, y vamos a sacar el humo de la pantalla, porque la verdad me estaba desconcentrando ver tanto humo en la pantalla. De verdad me estaba desconcentrando el tema de la pantalla. Le traigo también otro humo, a propósito también de Julio Barroso. Tomás Galdámez como sucesor también de Julio Barroso, también le dejo la inquietud. Unión Española quiere 1,3 millones de dólares por el cien por ciento del pase, y con lo cual estaría dispuesto a ofrecer dicen setecientos mil dólares por la mitad del pase. Así que también dejo la pelota ahí votando con Tomás Galdámez. Descartamos también lo de Ronald de la Fuente, que sonaba en Santiago Wander, por petición supuestamente de Ronald Fuentes, el mismo Ronald Fuentes lo descarta, y arqueros de la católica, lo último Rodrigo, antes de despedirnos, y por supuesto, esperar a al invitado que también está prometido el día de hoy, hay que reemplazar a Tocelia, hay que reemplazar a Tocelia en la católica, Sebastián Pérez, Ignacio González, Zacarías López, Augusto Batalla, la cuaterna que podría estar viendo a la católica para reemplazar a Cristófero Tocelia que se fue de préstamo a Palestina. Claro que sí, el chico de humo acá en Radio de la Clave, por supuesto, esperando tener más novedades en el día de mañana, muchas gracias, vamos a leer algunos comentarios mientras tanto, porque ha llegado un montón de opiniones de la gente, por ejemplo, Ramón Lizana, que nos opina acá, lo que le hicieron con paredes es lo que pasa con muchas sociedades anónimas o empresas, donde eres solo un número, al momento de tomar la decisión no tiene nada con sacarte sin siquiera decirle gracias por todo lo brindado, nos comenta con negociación clave RG como hashtag, Andrés Ampuero, colega y amigo, nos dice acá, no pretendo defender a blancoñero, pero paredes tuvo dos oportunidades para irse por la puerta ancha, ambas las desaprovechó.